Hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo un video que les va a servir de mucho a la hora cuando se encuentran en un equipo que no tienen la contraseña en este caso este equipo tiene contraseña para poder instalar cosas por ejemplo si queremos instalar el chrome nos va a pedir un error desconocido por ejemplo aquí si queremos instalar algo nos sale aquí la contraseña de enlace pero pues no me la sé si le digo que sí pues ahí dice que es incorrecta entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar la contraseña para esto vamos a necesitar auxiliarnos de un programa bueno de hecho de varios programas primero hay que reiniciar el equipo y entrar lo que es el dios para poder activar la función de arrancar desde un usb ya que es activemos la función de arrancar de un usb de hecho para entrar al dios tienen que ver la cual es este que que botón de las f es el que les puede servir por ejemplo ahorita estoy apretando el f12 y pues no como vemos no entró no entonces aplicamos el botonazo entonces de los más comunes es f12 y f9 ahora estoy apretando el f9 ahí cuando aparece que está el menú ahí está aquí nos va saliendo el menú de arranque ok yo quiero que el menú de arranque sea esta el kingston porque aquí tengo yo el activo aquí tengo un programa que es este hiring's boot dejar aquí por la descripción por abajo vamos a darle que inicie el hiring's boot vamos a ver esperamos que inicie si se dan cuenta aquí no salió en la parte de arriba las letras que no alcanzaron a ver esperemos que si sea creo que no 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 entró ok ok entonces tenemos que entrar al dios otra vez vamos a darle reiniciar dejen pongo pausa bueno esta vez si entró con el f9 en el menú del boot seleccioné en la del kingston como habíamos dicho entonces ya podemos entrar aquí viene lo importante aquí se trae muchas utilidades lo que nos va a servir nosotros es aquí en seguridad passwords y aquí vamos a dar este las las en soft password recovery que vamos a dar siguiente le digo que es para uso no comercial le digo que sí le digo que quiero resetear el local password aquí de donde se se dan cuenta al principio del del video cuando le dije que no se puede instalar nada era con este de enlace entonces vamos a darle siguiente entonces enlace aquí le doy reset and unlock estamos resistiendo el password se reseteó satisfactoriamente ya le damos finish cerramos igual le damos aquí reiniciar y vamos a ver como como ya entró vamos este ahora ya no va a botear en el usb va a botear directamente al al disco duro esperemos a ver si se dan cuenta miren ahí sale aquí esto ya es cuando entra el disco duro bueno en este caso es una modelo hp de las que les dan al gobierno las escuelas el modelo no lo estoy seguro cuál es ahorita lo veo porque no viene nada es este es una cajita si se dan cuenta vamos a ver aquí ya estamos entrando otra vez vamos a a lo que nos truje habíamos abierto este le vamos a dar clic a este y nos pide la contraseña otra vez de enlace pero como ya se la quitamos nada más le decimos que sí y ya ven ahora sí nos dejó ya podemos entrar al instalador e instalar lo que queramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver